En la Sierra Nevada de Santa Marta, en Yimayín, territorio ancestral Aruaco, el Gobierno Nacional, a través del SENA, lanza el programa Tejidos de Paz. Y uno de los problemas de Colombia, que es la nueva desigualdad social, una más, que ya no es sobre la tierra, que ya hay una desigualdad social sobre la tierra. Si no miremos de aquí en este plan hacia el sur, cuántos propietarios de esa tierra tan fértil, plana y chévere y bonita, hay, cuánta gente ha muerto incluso, la han matado por quedarse con esa tierra. Pero ahora hay otra tierra, una tierra que se inventó el hombre, el ser humano, la mujer, que va entre estos cables, por ahí va una cosa que se llama fibra óptica. Esa fibra óptica comunica, transporta más rápido que cualquier medio de transporte del ser humano. Ni el tren más rápido, ni el avión más rápido, tiene la velocidad que una información puede pasar por ese cable. Y por eso es que la red puede comunicarnos por el mundo. Y en ese grosor tan pequeño, puede ir millones de toneladas de información. La información no pesa, por eso puede caber ahí. Pero por millones, millones de cartas escritas por la humanidad, podrían pasar por un segundo en un cable de esos. Y entonces quien tenga la red, es como tener la tierra. Y quien no tenga la red, es como no tenerla. La tierra que vamos a llamar digital, le dicen. Un nuevo espacio en donde se puede trabajar, precisamente a través de esos cacharros que han regalado. Que puede informar, que puede comunicar, que puede enseñar, del que se puede aprender. Una comunidad que puede dialogar, incluso en su idioma, con todas las comunidades del mundo, no solo de Colombia. Todo, si hay esa red. Es por tanto un poder. Y quien no lo tiene, no tiene el poder. En la próxima visita, la comunidad arhuaca se ha unido, y nos han pedido que hagamos una conferencia de todos los mamos. No de unos, sino de todos. Tema que tiene que ver con el Ministerio del Interior, pero no Ramón. También, para unificar la comunidad, para que no se divida, si la comunidad se divide, pierde el poder. Y si se pierde el poder sobre el territorio, otras fuerzas entran al territorio. Otras fuerzas culturales, religiosas, otras fuerzas económicas, otras fuerzas armadas. Que pueden, pues, lanzarnos hacia la masacre. Por tanto, es indispensable la unidad del pueblo arhuaco. Y la unidad de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, del corazón del mundo. Y el gobierno no debe ser factor de división, como lo ha sido. Sino que tiene que ser factor de unión. La próxima vez que yo venga por acá, ojalá no exista la división entre la comunidad arhuacá. Sino que podamos construir una hermandad en el corazón del mundo. Porque si no, ¿qué le va a enseñar el corazón del mundo a la humanidad? Que tiene que tener paz. La humanidad hoy está en guerra. En Colombia aún hay violencia. El corazón del mundo tiene que enseñar la paz. Y la paz pasa por la unidad de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Y no solamente, ojalá, cuando vuelva, encontremos esa unidad. Sino que encontremos que aquí hay red. Que esos computadores, entonces, nos van a mostrar el mundo. Y ustedes van a hablar con el mundo. Los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, todo el mundo. Y que va a empezar a montarse la comunidad energética, terra, para producir energía limpia. Y que vamos a ampliar las posibilidades de la lengua y de la cultura en estos espacios. Y que vamos a ver los campos con la palma amarga para construir las habitaciones. Y que vamos a ver cómo el pueblo arhuaco y los pueblos indígenas de Colombia le enseñan a Colombia una forma de usar la hoja de coca diferente. No la que ha construido una sociedad para matarse entre sí. Sino la que ha construido una sociedad para dialogar entre sí. Y dialogar con la naturaleza.